y buenas a todos xandro comentando y estamos aquí en un nuevo vídeo pues esta vez ya chicos en de cómo instalar como verán acá abajo el optifind para la versión 1.7.5 que ha salido una o dos semanas y pues ya sale optifind también este es un mundo que yo creado creativo que tengo todo ya saben en creativo y le damos al f3 y nos muestra acá arriba a la parte izquierda los fps ahorita sin sin optifind me va a 10 hasta 15 de 10 a 15 y va bajando así muy bien se queda en 12 ahora eso es muy lento parte que mi computadora es muy lenta no es tan potente también esto ayuda a renderizar a computadoras que no son tan potentes como la gente muy bien ahora voy a pasar el no no pausar que pausar que no 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 las cosas se hacen así y bueno ya estamos acá en mí no se ve ya estamos acá en mí en mi escritorio de windows acuerden que éste es windows nada más y ya está muy bien lo que le hemos hecho sea el link de optifind la página principal optifind.net y bueno verán este es la última la última el último optifind que ha salido hd ultra d1 no le damos al mirror sino a download todos los links bueno este es el único se lo dejaré en la descripción es tanto para internet explorer estoy usando lo mismo o google chrome que está acá no me gusta usar muy bien muy bien lo que vamos a hacer ahora es pues darle acá no acá ni acá ni acá es acá muy bien y en el caso de internet como ya les dije salir acá pero en google chrome le va a salir acá muy bien vamos a guardar ver descargas y ahí nos va a salir una página que ni nos sirve muy bien borrar lista cerrar cerramos esto también y bueno lo que haríamos ahora será lo que haríamos ahora será abrir su explorador de windows o equipo ya si tienen acá doble clic equipo le damos a descargas esto dobles doble clic y le damos a install bueno a mi me duró un segundo optifine y sucesfully instale esto lo podemos ya mandar a la papelera luego ya podríamos ejecutar minecraft se me olvida algo le damos a account al windows podemos darle a por ciento app data por ciento y pues nos va a abrir y pues nos va a abrir que es esto no no cacho ya les digo que esto funciona tanto como para minecraft premium como no premium y vamos a bueno vamos a win por ciento por ciento y vamos a punto minecraft versions 1.7.5 optifine y pues acá se guardarían todos los de optifine podemos cerrar esto esto nos lo veamos y ya estaría lo único le va a salir así normal ahí le va a salir así normal 1.7.5 pero ustedes van acá a profile optifine si no le sale pues no perfil optifine o el nombre que quieran y ya optifine ay porque se me cambio cada rato muy bien y ya estaría instalado optifine y bueno chicos así se ve el el minecraft con 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 pues con el optifine aparte que podemos acercar la visión es un mod muy bonito la verdad a mi yo siempre lo uso en toda la visión porque me gusta la verdad a quien no le gusta esto poder acercar la visión pues en mi no no como eran pues y tres fps ahora y pues genial no y opciones de video y nos cambia todo si lo ponen a dos un cambio radical de fps su computadora no es tan potente su computadora no es tan potente pero así pero entonces ¿no? espero la